Capítulo 44 Pandora Asteroide M. Erick Lenser también conocido como Magneto Líder de la Hermandad de Mutantes. En órbita geosíncrona, un asteroide encubierto orbitaba perezosamente alrededor de la Tierra mientras miraba hacia abajo desde lo alto. Erick se recostó en su trono contemplando la vista que se extendía ante él. Momentos como estos hicieron que Erick apreciara los momentos de tranquilidad y anhelara más, pero eso era pedir demasiado del universo. Hubo una voz detrás de él, pero antes de que Erick pudiera responder, alguien apareció a su vista, de pie junto a la vista de la Tierra. Ah, Erick, Pietro. Sabías que quería ese último Vajel. La sonrisa que Erick vio en el rostro de su hijo le dijo todo lo que necesitaba saber. El hecho de que necesitaba al niño y sus poderes únicos fue lo que finalmente detuvo su mano. Y sería un desperdicio derramar sangre mutante en este momento. Había encontrado a los gemelos hacía unos años cuando había vuelto a visitar una de sus antiguas casas seguras. Fue más que un poco sorprendente descubrir que la mujer con la que se había acostado le había dado a luz dos fuertes hijos mutantes en secreto. Había desempeñado el papel de padre mientras estuvo allí, sin importar cuán inadecuado fuera para él. Una vez que hubo causado la impresión correcta, eliminó el obstáculo que mantenía a sus hijos allí, en lugar de con él, una vez que estuvo listo para seguir adelante. Era demasiado fácil hacer arreglos para que su madre sufriera un desafortunado accidente mientras estaba fuera. Antes de que el dolor de cabeza de su hija pudiera ponerse demasiado nervioso debido a su última discusión con su hermano, Erick intervino. Suficiente. Erick casi les gruñó a los dos. Wanda, repórtate. Ahora hubo un silencio misericordioso, pero Erick notó el destello rojo en la esquina de su cambio de visión. Sentado en su trono, Erick la ignoró, mientras ella caminaba lentamente delante de él. En lugar de arrodillarse, su hija se burló de él, vistiendo su gran abrigo rojo característico con el forro interior negro. El movimiento borroso de su hijo le recordó a ese maldito chico. Forzando el impulso de frotar el muñón que una vez fue su brazo, Erick se armó de valor. Nos pusimos en contacto con ese ex, como pediste. Wanda respondió encogiéndose de hombros. Sí, no estaba muy feliz de venir a trabajar para ti, pero escuchamos su llamada telefónica. Parece que no tenía a dónde ir. Pietro bromeó emocionado. Eso no importa, él estuvo de acuerdo. Wanda respondió mientras agitaba su mano perezosamente en el aire, como si la razón del hombre para aceptar no importara. Erick no respondió mientras miraba a sus dos problemáticos hijos, permitiendo que el silencio se prolongara. Bien. Puedes irte. Erick respondió, despidiendo a sus dos hijos de su vista. Sin levantar la vista, presionó un botón de comando en el reposabrazos de su trono. Wanda resopló antes de darse la vuelta e irse, pero antes de que pudiera llegar a algún lado, su hermano la levantó y salió corriendo de la habitación. ¿Me llamaste, mi señor? Éxodo, necesito tus talentos. Erick dijo mientras miraba a su principal lugar teniente. Éxodo era un mutante que rescató de algún infierno. Pronto dio a conocer su valía una y otra vez y ahora estaba junto a Fabián Cortés como uno de sus acólitos. Éxodo era un mutante telepático y telequinético supremamente poderoso firmemente dentro de la clase de potencias de nivel omega. Un invitado importante llegará pronto, y me gustaría que extendiera nuestra hospitalidad. Hágase tu voluntad, mi señor. Éxodo respondió desde su posición de rodillas ante el trono de Magneto. Oh, las sombras sentado a la sombra de una gran montaña había un verdadero castillo de los condenados. Este castillo era el hogar de las sombras que se alimentaban de la tierra. Dentro del castillo había una mesa larga que satisfacía las necesidades de los peores usuarios de magia que habían vagado por migar. Sobre esa misma mesa colgaba una estrella de plata con escritura mística en seda. Sentadas en la ranura había lámparas que proyectaban sombras en movimiento alrededor de la habitación. Aunque había luz, las sombras parecían haber ganado el día ya que ninguna iluminaba a los ocupantes de la habitación. Alrededor de la mesa había sillas de respaldo alto en forma de piedras individuales. Sobre los tronos se sentaban siete figuras que no podían caminar dentro de la luz. Informe de estado. Exigió el líder desde su trono. Hemos localizado al hijo de Gea. Una figura envuelta en sombras habló. Entonces, la recuperaremos. Otra figura en las sombras también respondió. Su tutor se niega a dejar su lado. Una figura envuelta en seda verde jade. Entonces, mataremos a su guardián. Una persona con ojos brillantes gruñó. Deliberaremos más. La figura sombreada que estaba sentada en la cabecera de la mesa habló. Secundo la moción. Habló una persona escondida en la esquina. Oh, Manhattan, Nueva York, Nueva York. Arriosborn desconocido Harry subió la ventanilla de la limusina en la que estaba sentado antes de gruñir ante la ironía de todo. Finalmente había salido de debajo de la larga sombra de su padre, solo para que le quitaran su primera gran oportunidad. Haciendo caso omiso de las luces intermitentes de la patrulla de la policía, ordenó a su conductor que lo llevara de regreso a la torre Oscorp. No hubo forma de detener otro gruñido que escapó de sus labios mientras tomaba su teléfono celular. Doctor, estoy en camino. Con un clic, Harry colgó la línea. No había nada que impidiera que su pierna rebotara mientras esperaba que la limusina lo llevara a su destino. Meros momentos se sentían como una eternidad mientras Harry observaba el tiempo pasar lentamente. Antes de que pudiera gritarle al conductor, la limusina finalmente se detuvo bajo las brillantes luces LED del garaje subterráneo. Uno de los porteros llegó a su lado de la limusina para abrirle la puerta, lo que le permitió a Harry saltar fuera del vehículo. Al entrar en el ascensor, Harry ni siquiera miró hacia atrás ni una vez, nunca redujo la velocidad para siquiera ofrecer una pequeña mirada de agradecimiento a cualquiera de las personas allí. Asegurándose de que él era el único dentro del ascensor, Harry marcó sus códigos de acceso que enlazaron la cámara de seguridad. Una vez que la cámara ya no lo estaba viendo en tiempo real, se abrió un segundo panel para otro conjunto de códigos. Ingresando los códigos apropiados, el elevador comenzó a moverse hacia abajo. El ascensor se movió rápidamente mientras bajaba Harry al laboratorio oculto que quedó de la época de su padre. Tap, 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 fue el sonido de los zapatos de mil dólares de Harry Osborn mientras no podía evitar golpear sus pies con irritación e impaciencia. Bip. Con un silbido silencioso, las puertas del ascensor se abrieron, lo que permitió a Harry salir a un ritmo cada vez mayor. El ascensor se abrió a un espacio de laboratorio ultra avanzado. La habitación estaba separada por un cristal interior con escáneres a un lado. De pie junto a la puerta había guardias armados y dentro del laboratorio había varios científicos. Todos los que estaban dentro de la habitación se dieron la vuelta y se encontraron cara a cara con un muy enojado Harry Osborn. No hubo tiempo para hablar cuando la voz de Harry retumbaba en la habitación. ¿Alguien puede decirme, por qué diablos, me encontré con las luces de la policía mientras conducía por la casa de seguridad? Harry gritó alrededor del laboratorio. Los guardias miraron a los técnicos de laboratorio, y los técnicos de laboratorio miraron a los guardias. Señor, su contacto quería confirmar que la hormona de crecimiento mutante podría funcionar en la naturaleza, y no solo dentro de los laboratorios bajo condiciones cuidadosamente controladas. Eso no me dice nada, joder. Harry gritó una vez más. Bueno, señor, uno de los perros callejeros que recogieron los cuidadores de esa instalación pudo salir con sus nuevas habilidades. Uno de los técnicos de laboratorio respondió tembloroso. Eso fue lo que mostró la cámara de seguridad. ¿Seguimos el horario de ese investigador privado que la encontró? Esto también muestra que podría haber un vínculo con este detective Kninkt y la persona de amarillo. No podemos encontrar un vínculo real entre los tres, pero hemos encontrado un lugar que el investigador privado suele frecuentar. Dijo un hombre en un traje de tres piezas mientras entraba por una de las puertas más alejadas. Simón, quiero que limpien este desastre. No podemos permitir que este proyecto llegue más lejos de lo que ya está. Harry respondió con un tono duro en su voz. Ya me he puesto en contacto con nuestro informante en el interior para destruir las muestras recuperadas. Nosotros ya hemos eliminado las que han descarrilado este proyecto. Simón respondió con una ligera reverencia. Los quiero muertos y sacar el maldito proyecto de Nueva York por completo. Harry gritó una vez más antes de girarse para salir del laboratorio subterráneo secreto. Todos se giraron para mirarse antes de que Simón tomara el mando. O ubicación no revelada Nathaniel es ex, también conocido como Señor Siniestro. Deslizándose a través de la atmósfera superior había un crucero plateado con forma de esfera de metal. Esta esfera no tenía un método de propulsión fácilmente perceptible, ni tenía ningún medio aparente para ver desde adentro. Sentado dentro de este crucero estaba sentado un hombre que vestía todo de cuero negro. El hombre tenía la piel gris ceniza con un diamante rojo en la frente y una barba de chivo que le daba el aspecto aristocrático de un distinguido caballero. Nathaniel tuvo que ocultar su ceño fruncido mientras esperaba que llegara la esfera. Se le habían acercado dos jóvenes interesantes, que defendían las virtudes de ser homo superior. El mismo Nathaniel no estaba de acuerdo con tales trivialidades, pero esta era una forma de conseguir lo que quería. El sobre que le habían dado describía un trato que le daría opciones en el futuro, después de que cumpliera con su parte de este trato y le hiciera un cuerpo más joven a este mutante llamado Eric Magnus Lenser. Negándose a mostrar su irritación, Nathaniel esperó a que terminara el procedimiento de acoplamiento mientras se levantaba de su asiento para saludar a sus invitados. Clunk. Hacer click. La puerta se abrió y se colocó en su lugar cuando el oxígeno cambió del sistema de aire a un sistema cíclico más grande. Bienvenido al asteroide M, mi nombre es Exodus y te ayudaré en este buen día. Hola isla Benjamín Black el líder, padre cariñoso, amante, hijo, hermano. 25 de diciembre de 2010 moviéndose, una pierna delante de la otra. El sudor fresco en las yemas de mis dedos mientras bombeaba mis brazos en movimiento. El viento en mi cara mientras cortaba el aire. Respirar profundamente me dio aire fresco que fluía hacia mis pulmones, incluso si el oxígeno ya no alimentaba mis células. Mis músculos ardían mientras me empujaba más allá de mis límites, una y otra vez. No había sentimiento más dulce en el que pudiera pensar mientras corría. Era el subidón de un corredor, multiplicado por mil. Ya no había un yo. Al menos no como había comenzado, en ninguna de las dos vidas. Lo que realmente era, ahora, ni siquiera yo lo sabía. Yo no era el Huggernaut. Yo tampoco era el Flash. Yo era algo nuevo. Yo era fuerza y velocidad. Poder y furia. Demonios, yo era una fuerza implacable de la maldita naturaleza por mi cuenta. El pitido finalmente me llamó la atención sobre mi número de vuelta, 4386. Había estado ignorando el contador en Newg hasta ahora. A quien le importaba cuántas vueltas había dado, simplemente seguía adelante. Corrí arriba y abajo de las olas del océano, a través de selvas tropicales y desiertos. Nada iba a detenerme mientras corría. Ni el tiempo, ni la distancia, ni la madre naturaleza misma. Puse una pierna delante de la otra y seguí moviéndome. Todo había ido bien últimamente, un poco demasiado bien para ser honesto. Esto era Marvel, y no pude evitar sentirme paranoico, esperando a que cayera el otro zapato. Algo iba a pasar pronto, y realmente no sabía qué era. Así que, por ahora, corrí. Eso fue todo mío. Eso me pertenecía. Corrí mis problemas y cuestiones de distancia. Corrí, esperando sacar el exceso de energía de mi sistema, esperando desesperadamente dormir un poco. Apretando los dientes, elegí correr a través de una ola que se cernía sobre mí, una ola tan alta como algunos rascacielos en la ciudad de Nueva York. Esto iba a ser un pequeño lavado y enjuague rápido antes de regresar a casa. Mi UD me decía que era casi la hora de que saliera el sol en mi isla. Estallando al otro lado de la ola, el traje que llevaba se limpió muy bien. Llevaba uno de los nuevos trajes Unstable Molecule Fabric, UNF, que tenían capacidades de autolimpieza incorporadas, su configuración actual es la de los trajes Saiyan de Dragon Ball Z, sin esas ridículas sombreras. Esta versión del traje Saiyan en realidad se inspiró en el de Vegeta. No había duda de que el hombre tenía estilo en armadura de batalla. Mi armadura superior tenía esa forma mientras usaba zapatillas hechas a medida diseñadas por mi director científico. En ambos brazos llevaba brazaletes que albergaban un sistema inteligente con guantes sin dedos incorporados. Otro pitido me sacó de mis pensamientos con un suspiro de decepción. Mi meditación en movimiento, como a veces me refería a mis carreras alrededor del planeta, había terminado, así que me puse rumbo a casa. Mis dedos arrastraron gotas de agua, aparentemente suspendidas en el aire, mientras me dirigía a casa, corriendo sobre la superficie del océano. La tensión superficial natural del agua jugó a mi favor ya que cada uno de mis pasos se sentía como si estuviera corriendo sobre tierra firme. El agua debajo de mí apenas se ondulaba cuando di un paso firme hacia casa. Esa misma agua prácticamente explotó cuando el tiempo esencialmente alcanzó cada uno de mis poderosos pasos. Arena y nieve, junglas y bosques, todos desfilaron ante mis ojos antes de que redujera la velocidad en mi aproximación al océano Pacífico. Por un brevísimo momento hubo un roce de contacto en los bordes de mi mente antes de que rápidamente me alejara. Sonreí mientras el aire brillaba ligeramente ante mí. Sonriendo un poco más mientras miraba hacia arriba, el árbol del corazón fue lo primero que noté. En la parte superior del árbol del corazón se encontraba una hermosa cúpula de vidrio, que brillaba como una estrella cuando la luz del sol golpeaba sus muchas superficies. Lo siguiente que atrajo mi vista fue la ciudad en el horizonte. Altos rascacielos se elevaban hasta el cielo, mientras pequeños puntos negros flotaban por la ciudad. Inclinándome hacia un lado, di un giro cuando decidí tomar la ruta escénica y comencé a dar vueltas alrededor de mi isla. Observé la vista de mis ciudades mientras miraba mi isla. El aire brillaba, como si estuviera viendo una ola de calor, a medida que me acercaba más y más a la isla. Mis ojos en realidad podían captar los armónicos del escudo mientras fluía como escamas de dragón sobre la isla. Moviéndome rápidamente, pronto llegué a mi casa. La casa en la que vivo en la isla no se consideraría una mansión o un palacio, pero, de nuevo, estaba haciendo trampa. El interior era en realidad mucho más grande que el exterior. Una vez que el anciano metió las runas hace mucho tiempo, me había engañado, usando esa magia para expandir los espacios muchas veces más allá de lo que se consideraría normal. Por fuera, la casa parecía ser una casa bastante normal de dos pisos y tres habitaciones, pero por dentro era una historia completamente diferente. Las chicas habían dicho que 100 habitaciones serían demasiado, así que mantuvimos la manipulación espacial simple. La casa tenía unas 30 habitaciones, cada una con un baño conectado de tamaño decente. La cocina y otros espacios habitables podrían albergar grandes reuniones familiares con facilidad. Tener técnicas de construcción avanzadas, junto con la expansión del espacio, fue un gran engaño. A medida que me acercaba a mi casa, tuve que detenerme en ciertos lugares para que los sistemas de seguridad verificaran mis datos biométricos, lo que me permitió atravesar los escudos de seguridad que tenía para proteger la isla y la casa. Había tres escudos protegiendo la casa, todos con una fuente de energía independiente. Necesitarían al menos un rompeplanetas para romper el escudo que protegía la isla, y luego necesitarían otro para romper lo que yo tenía protegiendo solo mi hogar. Exagerado, claro, pero era necesario con la cantidad de grandes males increíblemente poderosos en Marvel verse. Al entrar en la casa, noté que Natasha y Emma estaban sentadas en la cocina, charlando en voz baja, cada una bebiendo de una taza de café mientras miraban el holoproyector en la pared. Ambos dieron la espalda a las noticias para darme una sonrisa radiante antes de volver a su pequeña charla. Tocando la hebilla de mi cinturón, el traje que estaba usando para correr se retrajo en el cinturón dejándome completamente desnudo. Emma Wolf silbó cuando me di la vuelta, dirigiéndome a la ducha. Disparándoles a ambos una sonrisa por encima del hombro con puro deleite pícaro, subí las escaleras. Mirándome cama, tuve la clara necesidad de saltar para divertirme. Jean y el resto estaban acostados en una cama que era cómicamente grande 6 metros de ancho. Dondequiera que mi ojo podía ver había carne nubil. Fue en momentos como estos cuando desee no ser un tipo tan responsable. Colocando el cinturón que contenía mi traje unf, era hora de limpiarse, limpiarse de una manera que correr a través de una ola del océano simplemente no podría replicarse. El baño de nuestra suite principal solo podría describirse con dos palabras, opulencia palatial. Mármol, oro y platino hasta donde alcanzaba la vista. Fue un poco exagerado, en mi opinión todo ese brillo y oro, que iba a culpar a Emma, pero como vivía en una casa llena de mujeres, no estaba tan seguro de poder culparla a ella sola. Ignorando todo, me paré debajo de los múltiples cabezales de ducha disfrutando del agua caliente mientras caía sobre mi piel, lavando el sudor de una carrera satisfactoria muchas veces alrededor del planeta. El chasquido de la puerta del baño al abrirse me alertó de que mis mujeres entrarían para realizar sus propias abluciones matutinas. Mirando por encima del hombro, encontré a Jean y Felicia envueltas en una toalla de baño grande y esponjosa mientras me miraban con avidez. Intercambiaron una mirada antes de dejar caer sus toallas para unirse a mí. Felicia entró en la ducha primero, mientras Jean la seguía justo detrás de ella. No compartieron palabras, pero me atacaron con pura gracia depredadora. Sí, estaba empezando a parecerse mucho a la Navidad. Me tomó algunas horas limpiarme, ya que aparentemente me faltaban lugares para enjabonarme con jabón al mismo tiempo que dejaba mis marcas en mis damas. En algún momento durante esta ducha de duración épica, Ororo, Raven, Emma y el resto llegaron a mis brazos mientras la mía a sus curvas de arriba a abajo. Había tomado un tiempo, pero esa ducha fue un tiempo bien empleado en mi opinión. Nos habíamos secado y bajado las escaleras de regreso a la cocina cuando me di cuenta de que ahora teníamos la casa llena. Todos estaban vestidos con sus mejores galas navideñas, mientras que yo tenía puesto el feo suéter personalizado que hacía juego con el de mi papá, el tío Ben y Otto. Supongo que era el suéter habitual de papá feo y ahora se esperaba que usar a uno ahora que era padre. Logan, como siempre, tenía la franela puesta con las mangas arremangadas y el vello del pecho a la vista. Noté la mirada del doctor. Si hubiera aumentado los sentidos del olfato, sospeché que habría podido olerla en él. Ororo, Emma y Felicia se habían juntado e hicieron algo loco del tipo de trenzas hacia arriba y hacia abajo que se veía increíble. Jean y el resto no hacían nada lujoso como eso, pero todos se habían soltado el cabello, lo que ciertamente realzaba su belleza en mi opinión. Toda la familia extendida se había presentado para el desayuno de Navidad. Mis padres tenían tanto a Alfred como a Maya, mientras que el tío Ben y la tía Mai también se preocupaban por Peter y Laura. Logan estuvo aquí con el doctor Kenny, al igual que la pareja de Octavius. Una cosa era saber intelectualmente que mi familia se había expandido, pero otra muy distinta verlos a todos frente a mí. Las chicas se habían separado para mezclarse con la familia mientras yo me dirigía hacia mi madre, tenía que saber si el viejo tío Nicky iba a aparecer con su sombra a cuestas. La respuesta que había recibido me sorprendió, por decirlo menos. El viejo tío Nicky había querido aparecer, pero como era el mandamas de Shiel, no podía ir a ninguna parte sin que alguien lo mirara por encima del hombro. Mamá y él hablaban de conseguirle una copia del robot para reemplazarlo a veces, pero el viejo tío Nicky quería demasiado control, por lo que lo cerró. Era gracioso escucharla hablar sobre hacer un trato que lo dejaría en deuda con ella, como cuando eran niños. Sabía que había mucho más, pero de ninguna manera quería detalles de la dinámica interpersonal de los hermanos superespías. Me quedé atónito cuando entré a la cocina para encontrar a Michelle besando a Warren cerca de la puerta trasera. Con un suspiro, envié un pequeño rayo de electricidad para eliminarlos a los dos mientras me dirigía a la estufa. Todos se habían reunido alrededor de la gran mesa de la cocina mientras yo preparaba el desayuno con mi supervelocidad. Siempre fue divertido usar mis poderes de maneras nuevas e interesantes. Cocinar el desayuno de esta manera en realidad requería el uso de múltiples habilidades simultáneas y un control motor extremadamente fino, por lo que además de cocinar para mi familia, también servía como ejercicio de entrenamiento. Mi utensilio de cocina principal era en realidad una sartén cómicamente grande de 5 pies x 3 pies. Usando mi control sobre la gravedad, lo hice levitar en el aire y lo calenté con el acceso que tenía al fuego y la tierra a través de la fuerza de la fuerza. Debo admitir que sentí un poco de orgullo por poder preparar un desayuno de tostadas francesas de clase mundial para un grupo tan grande en 30 minutos. Luego apareció Maya, con Alfred siguiéndola justo detrás de ella, ya que yo estaba en medio de la creación de panqueques de chocolate. Los dos se veían tan lindos en sus pijamas con calcetines, sentí que me iba a dar diabetes con solo mirarlos. Mientras manipulaba la comida en la cocina, también recogía a los niños. Alfred quería construir casas de pan de jengibre y Maya no quería quedarse fuera. Por suerte para mí, ya había preparado todo durante la noche como medida de precaución. Coloqué otro recipiente para preparar un poco de café, me giré para sacar el tocino con caramelo de la freidora y colocarlo en los platos limpios que estaban sobre la mesa. Mientras los niños jugaban con el pan de jengibre, Raven, Natasha y Ororo los vigilaban. Me di cuenta de la mirada en los ojos de Laura, así que le envié un poco a ella y a Peter. Antes de darme cuenta, el tío Ben y la tía Mai se hicieron cargo de esa pequeña actividad. Jin se hizo cargo con sus poderes telequinéticos mientras me devolvía a terminar el desayuno. Mientras dejaba todos los platos, di un paso atrás para mirar mi trabajo manual. Huevos revueltos, tostadas, torrijas, pero también tortitas para los amantes de los flat hacks. Bistec y tocino, con papas fritas al lado. Zumo de naranja recién exprimido, café y chocolate caliente para saciar la sed de los que nos rodean. No pude evitar la sonrisa mientras miraba el verdadero festín que había preparado con amor y preparado. Todos se pararon a mi alrededor, mirando la mesa llena de comida con anticipación mientras esperaban que yo diera el visto bueno. Apartando una silla para mi mamá, dejé que se sentara primero antes de decir algo. Puedes cavar. Dije con una sonrisa y un movimiento del brazo. Siguiendo el movimiento de mi brazo, las sillas alrededor de la mesa salieron y todos tomaron asiento. Sin embargo, antes de que pudiera sentarme en la cabecera de la mesa, hubo un golpe en la puerta, que me levanté para buscar. Lo primero que noté a través de la puerta fue la doble sombra antes de revisar el holoproyector de la puerta. Lo que vi me hizo querer cambiar al modo de batalla, pero maldición si no tuvo suerte de que fuera un día festivo. Natasa, Raven y el resto notaron rápidamente mi cambio de humor y comportamiento cuando abrí la puerta. Raven se levantó de su asiento cuando entró a Namarie, también conocida como Rogué. Justo detrás de ella estaba la razón por la que estaba a punto de entrar en modo batalla. Remi maldito Lebeau estaba allí con una sombra de 5 en punto y una jodida sonrisa arrogante en su rostro. Sin embargo, esa sonrisa desapareció de su rostro rápidamente una vez que hizo contacto visual conmigo. Sabía quién era yo y de lo que era capaz. Mi fanático interior quería obtener un autógrafo, pero la parte de mi mente impulsada por la lógica, la parte que contenía todo el conocimiento pasado, presente y futuro del universo Marvel, me dijo que no se podía confiar en este hombre. Miré sus pantalones negros y su chaqueta con desconfianza, como si estuviera vestido como si viniera a la cena de Navidad. Este era un hombre que hizo lo que fuera necesario para sobrevivir. Esa actitud sola, si venía con algunos límites, con algunas cosas que él no haría sin importar qué, podría respetar. Pero este hombre trabajaba para Sinister. Gruñendo, di un paso amenazante hacia adelante mientras él retrocedía. Ana, Idemoy, Siltep Light. Remi dijo mientras retrocedía un poco más mientras lo seguía fuera de mi casa. Antes de que pudiera hacer algo, Ana salió corriendo de la casa con Raven siguiéndola. Lo invité como mi acompañante. Por favor, no lo lastimes. Él no hizo nada. Ana dijo a la defensiva mientras se paraba protectoramente frente a Remi. Usa tus palabras, ven. Dijo Raven, interrumpiéndome mientras miraba a Remi, también conocido como Gambito. No matar el día de Navidad. Natasha gritó desde la puerta de la casa. ¿Qué? Ana chilló de indignación mientras me miraba. No puedes matarlo simplemente porque no te gusta. Esta es mi isla. Descubrirás que puedo hacer casi cualquier cosa que quiera aquí. En este caso, incluso tengo una muy buena razón. Trabaja para Sinister, uno de nuestros enemigos más odiados y peligrosos. Escupí con veneno, mis ojos nunca se apartaron de Gambit. La mirada que Raven le lanzó a Gambit ante esta revelación podría haber congelado los océanos, pero fue la repentina calma y la pérdida de buen humor que Natasha proyectó desde la puerta lo que lo decía todo. Un agente de nuestro enemigo estaba en nuestra puerta. Algo pasó volando junto a mi oído a gran velocidad, mis ojos movieron momentáneamente para identificar qué era. Gambit ya estaba en movimiento, tratando de apartarse del camino con su agilidad avanzada, pero yo también estaba en movimiento. Antes de que pudiera evadir el dardo que Nat había lanzado con extrema precisión, yo ya estaba allí. Agarrando a Gambit por el pescuezo, lo sostuve en su lugar, permitiendo que el dardo penetrara en su cuello. El pequeño dardo tenía unos 5 centímetros de diámetro con líneas rojas brillantes que denotaban a su dueño. El pequeño dardo era una de las principales armas en el equipo de viuda de Natasha, así que sabía que ella estaba lista para acabar con él. Bip. Bip. Gambit se congeló al escuchar ese ruido, sentí una sombría satisfacción al ver sus ojos agrandarse por la sorpresa. Ana te trajo aquí, así que obtendrás el beneficio de la duda por el momento. Pero un paso en falso y será el último, ¿entiendes? Natasha advirtió mientras caminaba hacia donde estábamos. Esa pequeña baratija explotará si intentas quitarla o freírla con tus poderes. Solo para que lo sepas. La sonrisa en su rostro era pura depredadora. ¿Por qué no podemos simplemente ser civilizados? Ana gimió mientras nos alejaba de su más uno. Podemos, pero también me reservo el derecho de deshacerme de tu novio. Raven dijo mientras envolvía un brazo alrededor de mi cintura. Es tu día de suerte. Las señoras dicen que tienes una suspensión de la ejecución. Dije, dándole una mirada sombría. A la mierda esto, y no sobrevivirás el día. No me obligues a demostrar exactamente por qué ese estuvo que esconderse. No había forma de que nadie en este grupo pudiera haber pasado por alto el cambio repentino en su lenguaje corporal, pasando de pelear o huir, a estar firme, pero relajado. Ignorándolo, me di la vuelta para encontrar a la anciana de pie en la puerta. Me hizo una ligera reverencia antes de que una sonrisa adornara sus labios. Le impliné la cabeza a cambio mientras todos regresábamos a la casa. Mientras esperaba que todos entrarán, escuché al anciano hablar sobre las cuerdas del destino. Eligiendo ignorar eso por completo, decidí que finalmente era hora de obtener algo de comida en mi sistema. Con las presentaciones fuera del camino, finalmente llegó la hora de comer. Oh, el desayuno había comenzado incómodo como el infierno antes de que mi madre y el anciano rompieran el hielo. Una vez que dejé de mirar mal a Gambito, todo transcurrió sin problemas. Todos comimos, charlamos y comimos un poco más, y lo pasamos muy bien en general. Cuando la comida estaba llegando a su fin, tenía un niño en cada pierna mientras comían de mi plato. Alfredo obviamente todavía se estaba acostumbrando a su cuerpo. Me di cuenta por algunas de sus reacciones a los alimentos que comía o cuando probó diferentes materiales dentro de la ropa nueva. Maya, en cambio, era la niña de papá. Gin hizo levitar los platos de la mesa cuando la comida llegó a su fin antes de pasar a la sala de estar para repartir los regalos. Fui el último en entrar ya que había vigilado de cerca a Rendy. En realidad estaba tratando de engatusar a mi madre. Fue muy gracioso lo mal que la había interpretado considerando que ella sería la primera en fantasma. Felizmente si él hacía el más mínimo movimiento que no le gustaba, arrojar su cuerpo en el océano pacífico para que nunca más lo encontraran. Y luego volver a abrir los regalos de navidad como si nada hubiera pasado. Ignorando eso, coloqué a Alfred y Maya en el suelo ya que los tenía a ambos flotando a mi alrededor con mi manipulación de la gravedad. Mirando hacia la esquina, sonreí al ver el árbol de navidad. Los regalos flotaban alrededor del árbol de abajo hacia arriba. Me extrañó ver los regalos flotando en sus pequeñas platinas. Para empezar, me gustaría que los primeros regalos fueran para mis padres, luego para el tío Ben y luego para la tía Mai. Dije con una sonrisa mientras levitaba cuatro paquetes. Cada uno de los paquetes venía en diferentes colores con lazos grandes y coloridos en la parte superior. Dándome la vuelta, les di a Otto y Rosie sus propias cajas. Au, no tenías que traernos nada, Ben. La tía Mai dice efusivamente mientras abre su regalo con el tío Ben. Era importante para mí, y sé que también es igual de importante para Peter. Respondí con una sonrisa mientras sacaban viales de suero azul bebé. Peter y yo trabajamos en ello. Antes de que pudiera decir nada más, Peter interrumpió. El suero del super soldado había sido recreado hace un tiempo, pero aún dependía de la cámara de rayos Vita. Peter disparó antes de que nadie pudiera preguntar nada. Dado que dependía de los rayos Vita, decidimos mejorarlo. Tomó algo de tiempo, pero rehicimos la fórmula e hicimos algo que funcionaría con el suplemento de Key NX5. Pudimos eliminar la necesidad de la cámara con la adición de la variante NX5 del suero super soldero. Ahora puedes estar tan en forma como el Capitán América con todas las ventajas y ninguno de los inconvenientes. Viene con una vida útil prolongada, pero lo mejor de todo, una piel impecable, sin más arrugas para las damas. Agregue con una sonrisa, mientras colocaba mi mano sobre la boca de Peter para detener la mini lección de ciencia barra historia. El brillo en los ojos de la tía May lo decía todo. Mi mamá también tenía una sonrisa, pero no era la sonrisa completa que esperaba. Sugeriría tomarlo más tarde, ya que eliminará todas las toxinas de su cuerpo. Eso también me daría algo de tiempo para hablar con mamá acerca de por qué no estaba tan emocionada como pensé que estaría. A partir de ahí, se repartieron más y más regalos. Había comprado calcetines con características de calentamiento incorporadas, luego algunos feos suéteres navideños, lo que me hizo reír. Algunos tenían escritos y se pierde, por favor regrese a con los nombres de Ororo, Natasa y Jean. El único regalo que me hizo levantar y gritar como una colegial a vino en forma de casco negro. Fue un regalo combinado de Ororo y Natasa, y no tenía ni idea de que tuvieran acceso a esos archivos. Sentado en mi regazo estaba el casco de Nova. Solo había una forma en que podrían haber puesto sus manos en esta cosa y ni siquiera me importaba si habían gastado mil millones de dólares por ello. El brillo negro del timón, la estrella de la cruz roja en el medio con los ojos huecos, todo hacía juego. Este fue uno de los timones que llevaban todos los poderes e información de la fuerza Nova de ese imperio. No podía esperar para escarbar en sus cerebros y ordeñar toda la información que poseía y crear mi propia fuerza linterna. ¿Oh, cómo? Pregunté en un susurro silencioso. Bueno, ya que somos increíbles, digamos que lo solucionamos. Natasa dijo con una sonrisa. Muaaya. No pude evitar la risa maníaca que se me escapó. Golpear. ¿Oduu, para qué fue eso? Pregunté volteándome para mirar a Raven. No dejar que el mal salga frente a los niños. Raven respondió mientras me miraba con una sonrisa, riéndose. Estoy de acuerdo. Ororo bromeó desde su ubicación en el sofá. Como querían jugar así, solté una carcajada loca y luego corrí al garaje por algunos juguetes bonitos en los que había estado trabajando. Antes de que nadie se diera cuenta de que me había ido, ya estaba de regreso con una gran caja rectangular en mis manos. Todos habían recibido una bolsa o bolso que tenía los grupos de runas de almacenamiento extendido, y los niños tenían la mayoría de los regalos. Ahora, sin embargo, era el momento de repartir las golosinas. Sacando una esfera con un botón, que siempre me recordó a la pokebola, cada persona recibió una. Felicia fue la primera en abrir la suya. Dentro había diamantes y algo de ropa que sabía que ella tenía en los ojos. Sí, fui a París a recogerlos, pero ¿por qué no? Cuando podías correr alrededor de todo el planeta a supervelocidad, el mundo entero era tu patio de recreo. Jean consiguió algunos libros raros para su estantería con ropa exótica para acompañarlos, unos que sabía que su sentido del estilo apreciaría. Gwen obtuvo las llaves de un laboratorio de primera línea aquí mismo en la isla, junto con algunos asistentes de investigación dedicados que evitarán que haga más experimentos locos que podrían hacerle daño, aunque no se lo iba a decir. Eso. Maya me puso los temidos ojos de cachorrito y no pude evitarlo. Coloqué la pokebola en su mano y salió corriendo con una sonrisa en su rostro hacia Ororo. Alfred dio un paso justo detrás de ella con una mirada en sus ojos, pero sin saber realmente cómo preguntar. Con una sonrisa, le di la pokebola con su nombre. Me dio un susurro gracias antes de ir a Natasa. Maya abrió el suyo para encontrar un overcard. Alfred. Era un biplaza con cascos de seguridad y un conjunto completo de características de seguridad avanzadas. Como había sido diseñado para que lo manejara un niño, el aerodeslizador tenía un regulador de velocidad y altitud que evitaba que se elevara más de un metro y medio del suelo. La parte delantera del overcard tenía una llama de kiwi con una sonrisa. También había una mochila que tenía sus monos unz que llevaban varios dispositivos de rastreo, por supuesto. Alfred miró lo que Maya había recibido y luego miró su propia pokebola. La sonrisa que dividió su rostro calentó mi corazón. Cuando presionó su botón, lo que salió de su pokebola hizo que Nat sonriera encantado. De la pokebola apareció una silla flotante con forma de robot araña. La araña en el frente tenía forma de chibi, mientras que las patas unidas al asiento tenían conectores y adaptadores universales para cualquier tecnología que pudiera encontrar. La silla tenía un montón de funciones avanzadas, al igual que el kart flotante de Maya, pero iba a dejar que lo descubrieran por sí mismos. Saqué tres pokebolas más y les di una Ororo, Ema y Natasa. Lo que encontraron adentro fueron todas motocicletas personalizadas que también venían equipadas con tecnología de vuelo estacionario. La bicicleta de Ororo parecía un ciclista solitario, algo que la había pillado mirando de vez en cuando. Estaba pintado de azul, con diseños de rayos y llamas. El jadeo y los destellos de locura me dijeron todo lo que necesitaba saber. Dándome la vuelta, tenía una lista para la anciana, la cual le di, pero ella me dio esa pequeña sonrisa mientras simplemente colocaba la pokebola dentro de su túnica. El último en la caja era para Raven. En lugar de dejarla lanzar la pokebola, le dije que simplemente presionara el botón y mantuviera un fuerte agarre. Lo que salió fueron réplicas reales de tamaño natural de las espadas de Athena de God of War. Los grupos de runas se pusieron a trabajar instantáneamente cuando estas armas se unieron a ella, adhiriéndose a la muñeca y dejando una pequeña marca de tatuaje de paga en ambas muñecas. Moviendo su muñeca con intención, ambos aparecieron antes de que ella los moviera una vez más, guardándolos. Natasa y Ororo me miraron con una ceja levantada, indicando bastante obviamente que también querían algunas armas vinculadas. Riendo para mis adentros, hice una nota mental para crear un conjunto de armas en condiciones de servidumbre también para ellos, unas más acordes con sus gustos y estilo. Charlamos un poco más mientras las chicas examinaban y probaban sus regalos antes de que el reloj diera a las 12. La sonrisa de Otto mientras miraba la hora era la de un científico loco, y no pude evitar suspirar. Supongo que era hora de terminar con esto. Está bien, fam, supongo que es sobre esa hora. Dije en voz alta con un aplauso, captando la atención y los ojos de todos. La mayoría de sus pulseras inteligentes sonaron con un pitido, haciéndoles saber que teníamos más que hacer hoy. Sabía para qué era la notificación, pero iba con el doctor loco. Lo último que necesitábamos era que él volara la isla. Un segundo ping salió de mi banda inteligente, atrayendo mi atención. Lo que encontré me hizo asentir con aprobación. El profesor estaba aquí y había traído compañía. Oh, la familia se había ido al estadio mientras yo me dirigía al portal principal de la isla para saludar a mis invitados. El doctor Otto se había ido a la ciudad principal que rodeaba el árbol del corazón. Me senté en el aerodeslizador con mi general mientras volábamos por el aire. Fue un vuelo tranquilo de 10 minutos mientras ambos trabajábamos un poco en nuestras tabletas. Cuando aterrizamos suavemente en una plataforma de aterrizaje, pude ver al profesor dentro del edificio con los estudiantes de la escuela. El edificio del portal era una recreación suelta de las puertas del portal en el Santun Santorum. El edificio era grandioso e imponente como las catedrales romanas. Había tres puertas principales, cada una colocada en una pared con grupos de runas grabadas alrededor del marco. Cuando el anciano subió a bordo, aproveché la oportunidad de establecer una división con la magia como su enfoque principal. Los maestros de las artes místicas eran una cosa, pero enviar un grupo de supergenios para estudiar, catalogar y mejorar esa magia ayudó a crear mucho más. Eventualmente podríamos crear una sociedad basada únicamente en la magia en lugar de la ciencia, pero yo quería la combinación definitiva, un híbrido de las dos. Con ese objetivo en mente, ya habíamos hecho algunos avances impresionantes en encantamiento, runas y hechicería. Uno de nuestros mayores descubrimientos fue cuando traté de darle vida a una idea robada de Fullmetal Alchemist, cortesía de Roy Mustang, pero eso podía esperar para más adelante. Por ahora, tenía que concentrarme en el aquí y ahora. La puerta se abrió y se elevó en el aire para permitirme salir, y salir del aerodeslizador como un jefe. Mi altura y figura eran imponentes, pero el suéter de gatito navideño que llevaba puesto decía que era elegante. Al entrar al edificio, fui recibido con una cacofonía de sonidos. Los niños hablaban, gritaban, bromeaban y todo tipo de cosas. Al acercarme, estreché la mano del hombre que se consideraba el padre del equipo original de X-Men. Charles Javier se paró frente a mí en toda su brillante gloria calva, con una suave sonrisa en su rostro. ¡Feliz Navidad, profesor! Lo saludé con una sonrisa, mientras estrechaba la mano extendida del hombre. Javier me dio una risa baja en respuesta, y no pude evitar echarle una mirada larga. Javier había optado por una transferencia de mente a un clon nuevo basado en su ADN, sin mejoras ni nada más allá de lo que había nacido. Por supuesto, había hecho arreglos por si acaso, pero él no tenía que saber nada de eso todavía. Javier ahora estaba de pie sobre dos piernas fuertes en un elegante traje azul oscuro. Digo, Benjamín, esta isla es fascinante. Dijo el Dr. Angmkoy mientras también extendía su mano para saludar. Esta isla es nuestro hogar, doctor, un santuario para los de nuestra especie que vienen en todas las formas, tamaños, apariencias y habilidades. Ya no es necesario que use esa banda de camuflaje para pasar desapercibido, como en los Estados Unidos. Todo meta son bienvenidos aquí. Le respondí al hombre. Se miró la muñeca por un momento, pensativo, antes de devolver un asentimiento. Había mucho más que quería decir, pero simplemente no tenía tiempo para una discusión tan importante. Yo estaba en un horario apretado. Después de intercambiar una pequeña charla con ambos, corté para hablar con el jefe de guardias de seguridad. Lo que descubrí fue que ahora todos tenían una banda inteligente para invitados, lo que les permitía derechos básicos de visita y privilegios de acceso aquí en la isla. Vi a Mercury entre los niños de la escuela y a Valle rodeado de muchos más. También había una joven asiática con anteojos que estaba haciendo estallar chicle que me llamó la atención, pero tenía cosas que hacer antes de poder satisfacer mi curiosidad errante. El horario de un director ejecutivo y gobernante multimillonario estaba trazado al minuto. Muy bien, presta atención, ahora. Una vez que grité, todos se quedaron en silencio cuando les informé que tomaríamos el sistema hiperferroviario para llegar al estadio. Desde allí veríamos el nacimiento y lanzamiento del sol artificial en miniatura antes de algunos partidos. Me habían preguntado cómo pagarían la comida, pero ya me había adelantado en eso. Cada una de sus bandas inteligentes llevaba créditos que les había dado, emitidos por mi nación y respaldados por el oro que habíamos extraído del fondo del océano. Hubo muchas sonrisas felices por todas partes cuando algunos preguntaron sobre obtener más información sobre la isla y lo que se requería para mudarse allí de forma permanente. Con un movimiento de mi mano, el papeleo digital se envió a la banda inteligente de todos. Cada ciudad de la isla había sido diseñada para albergar cómodamente a un millón de personas o más. Eso fue un poco exagerado por el momento, considerando que nuestra población apenas ha superado el cuarto de millón en toda la isla. Actualmente teníamos cinco ciudades principales y la población actual apenas hizo media en el total de viviendas que había construido en preparación. Una de las razones fue que simplemente me preparé para el futuro y acomodé una gran afluencia repentina de nuevos ciudadanos una vez que la existencia de la isla se hizo pública, otra razón fue que en este momento tenía acceso a los mercados y economías del mundo para equipos y materiales. Una vez que el mundo supiera lo que estaba haciendo aquí, ese podría no ser el caso. Salimos en fila del edificio del portal principal mientras nos dirigíamos al sistema de transporte hiperferroviario. Todavía no teníamos un nombre para la maldita cosa, pero se dirigía hacia el distrito militar y prácticamente a cualquier otro lugar de la isla. El sistema de hiperriel se había construido de manera que pasaba tanto por debajo como por encima del suelo para brindarle al ciclista una vista espectacular mientras viajaba. Cuando subimos al tren noté que Javier se llevaba dos dedos a la cabeza mientras obviamente intentaba usar sus poderes. El fruncimiento de sus cejas decía más que suficiente para mí. No podrás conectarte telepáticamente con nadie sin consentimiento, Charles. Le informé con una sonrisa en mi rostro. Esta isla está destinada y ha sido diseñada con metahumanos con todo tipo de poderes en mente, pero también fue construida de tal manera que esas mismas personas no puedan abusar de esos mismos poderes. Levantando una mano, lo detuve para que no dijera nada. No digo que estés abusando de tus poderes per se, pero en esta isla puedes ser un telepata, pero necesitarás una licencia oficial o consentimiento para usarlo en otra persona. Para evitar la telepatía no autorizada, la banda inteligente de cada ciudadano oculta el teta de cada individuo. Ondas cerebrales beta, alfa y gamma. También crea un manto para la mente dentro del plano astral. Notable. Ang Mkoy dijo desde su asiento. Puedo sentir las mentes a mi alrededor, pero no puedo escuchar el ruido de fondo normal. Charles dijo mientras cerraba los ojos para concentrarse un poco más. Debo admitir que es bastante refrescante no tener que lidiar con todo ese ruido. Construimos una especie de manta telepática con el aporte de dos de los telépatas más fuertes del mundo. Respondí, sintiéndome un poco engreída. La manta telepática funcionó de la mano con las bandas inteligentes, que funcionaron de algunas maneras interesantes. Además de brindar al usuario comunicaciones inteligentes, también creaba una burbuja o escudo telepático. La burbuja telepática rodearía a la persona con la banda inteligente, pero llevaría consigo cualquier poder proyectado o manifestado utilizado que estuviera permitido, permitido o consentido. En efecto, funcionó como un sistema de detección. Todas las demás ondas telepáticas fueron bloqueadas a menos que alguien obtuviera permiso. Estos permisos se registraban en las pulseras inteligentes y se realizaban un seguimiento en todo momento, y algunas personas optaron por mantener la mente abierta, tal vez como muestra de confianza hacia sus conciudadanos. La información personal como esta estaba alojada detrás de un firewall que el colectivo ahí protegía ferozmente, para que no se abusara de ella. Los telépatas podrían sentir las mentes de las personas que los rodean, pero no podrían perforar la membrana de la burbuja telepática de la persona sin el permiso de la persona misma o la intrusión respaldada oficialmente por mi gobierno. El escudo telepático fue otorgado por mi tecnología, ¿alguien realmente pensó que no me dejaría una puerta trasera si fuera necesario? Todavía no era infalible y todavía estábamos resolviendo algunos errores, pero no iba a decirle eso. Las runas pueden ser tan increíblemente versátiles cuando pones a personas increíblemente inteligentes y motivadas a trabajar en el desarrollo de soluciones. Pensamos que muchos telépatas podrían nacer o mudarse a la isla en los próximos años, y probablemente les gustaría vivir en paz sin escuchar voces en sus cabezas constantemente. Podrías solicitar una licencia de uso, pero ahora no. Ahora mismo, tenemos que llegar al estadio. Ese es todo un logro, pero ¿puedo preguntar qué son esos pequeños guiones dorados allí? Preguntó Ang Mkoy, mientras señalaba las tenues líneas de varios grupos de runas a lo largo del costado del camino. Esas son runas, doctor, y su estudio, comprensión y dominio nos diferenciarán del resto del mundo a medida que las integremos en nuestra tecnología. Respondí mientras sacaba un holopá de mi bolsillo delantero. Un toque en la pantalla amplió el dispositivo. Le di la tablilla con una introducción muy breve y sin restricciones sobre las runas y su poder para afectar la realidad, pero no avanzó mucho cuando llegamos al estadio. Al igual que un traficante de drogas que entrega sus productos para atraer a un nuevo cliente, sospeché que el Dr. Mkoy estaría ansioso por obtener más. El estadio hacia el que nos había empujado era cuatro veces más grande que el estadio de Michigan. Ese estadio era uno de los estadios de fútbol más grandes de los Estados Unidos y lo había mejorado aún más. Ese estadio tenía capacidad para 100.000 asientos, pero el que construí podía albergar muchos más. La isla tenía 7.000 millas cuadradas y maldita mente cerca de 8, solo un poco más pequeña que el estado de Nueva Jersey y tenía planes de usar cada pedacito de espacio de alguna manera. Si bien era enorme, todavía estaba trabajando con la naturaleza, en lugar de contra ella, para no convertirla en algo artificial. El estadio era magnífico con un diseño casi orgánico. Había torres de cristal en la espiral que se elevaban sobre los asientos. El vidrio era una variante inteligente que podía cambiar con comandos. Para las decoraciones, también había grandes estatuas espartanas en 7 puntos con variantes de guerreros más pequeños en el interior. Permitimos que los niños se dividieran en grupos más pequeños e hicieran sus propias cosas mientras Javier y Andme seguían hasta mi palco, en este caso el palco Royal. Con los guardias alrededor y las bandas inteligentes explicándoles las cosas a los niños y evitando que ingresen a varias áreas no autorizadas, tuve que asegurarles que era perfectamente seguro dejarlos en su mayoría con sus propios dispositivos. Dejando a todos los niños atrás para explorar, tomamos el elevador tres pisos hasta mi palco, donde mi familia e invitados ya estaban esperando. Las puertas automáticas se abrieron, permitiendo que Javier y Andme entraran mientras yo los seguía. Una vez dentro, encontré sofás lujosos y cómodos que también se podían reclinar. La sala era grande y tenía espacio y comida para que todos se sentaran cómodamente con una gran vista de todo lo que sucedía en el estadio hoy. Por supuesto, con Javier caminando conmigo, comencé a hacer presentaciones, incluidos los diversos miembros de mi consejo gobernante, antes de dejar que se mezclaran libremente con todos los demás. Ororo y Raven se habían emparejado con Ankh para hablar con él sobre nuestros hallazgos recientes sobre el Gen X y su vínculo con la magia y las diversas fuerzas cósmicas. La advertencia de diez minutos subió, lo que provocó que la gente se apresurara a conseguir comida y bebida antes de sentarse. Mirando alrededor, noté que Logan, Peter y Laura se habían ido. Jean, Felicia y Gwen no parecían querer unirse, así que estaba bien. Con un doble toque en mi banda inteligente, abrí una pantalla holográfica para verificar el progreso del trabajo del Dr. Otto y Alex. Faora estaba haciendo lo suyo con el equipo de seguridad, así que todo parecía ir bien. Oh, el tiempo pasó volando, pero con la atenuación de las luces y el cambio de la música, supe que todo estaba por comenzar. Luces, cámara, acción, los proyectores de hologramas se encendieron mientras nuestros locutores de la velada se daban a conocer. Damas y caballeros, llegando a ustedes en vivo y en color, soy Christy y esto es Misty. Y somos sus anunciadores de este evento trastornal. Estas dos mujeres eran ardientes, burbujeantes, y yo sabía que fueron Emma y Raven quienes las habían elegido para ser las locutoras. Christy, como la llamaban, tenía la piel verde con alas de libélula en la espalda y un tono más oscuro de cabello verde con lo que yo llamaría grandes ojos de anime brillantes. Su pareja, Misty, tenía la piel de color azul claro y era una belleza deslumbrante por derecho propio, su belleza realzada por su exótico color. Por supuesto, en el mundo exterior, la había marcado visiblemente como una supuesta mutante y la había hecho temer por su vida. Mirando a mi alrededor, noté que la multitud se volvió loca por la representación en vivo de los solovídeos. Ignorando a los locutores burbujeantes, me concentré más en las notificaciones que recibía de Alex sobre la puesta en marcha de la planta de energía. Me tomó un tiempo construir la planta de energía donde yo quería, pero fui persistente. Lo quería cerca del corazón de la isla porque sería la estrella simbólica que iluminaría el camino hacia el futuro, guiando a la humanidad lejos de la oscuridad de su miedo e intolerancia pasados. De un aplauso a nuestro hermoso ministro de ciencia, Alexander L. Y no olvidemos al hombre con el plan. El hombre que quiere tener el poder del sol en la palma de sus manos, Dr. Otto Octavius. Eso arrebató mi atención lejos de mi tableta. Parece que me encontré en uno de los asientos delanteros con Emma sentada en el brazo de mi silla, aunque para ser honesto, era más un trono y obviamente estaba destinado específicamente para mí considerando que ninguno de los otros coincidía con el mío. Ese debe haber sido el trabajo de diseño de Emma, un recordatorio visible para la gente de mi posición. Un silencio se apoderó de la multitud cuando Otto entró en gran detalle sobre cómo completar el trabajo de su vida y traer energía libre al mundo. La mayoría no lo sabía, pero con mi estudio sobre la fuerza de la velocidad. Había creado mi propia partícula a partir de energía hipercinética ligada a la expansión del universo. El poder era casi ilimitado, y todo limpio. Lo estaba llamando la partícula Black en la privacidad de mis pensamientos. Este fue mi equivalente al descubrimiento de la energía oscura, sin todas las horribles explosiones y destrucción. También fue mi reemplazo para los reactores de arco, ya que eso era cosa de Tony, pero también mantuvo a la gente alejada de mi descubrimiento de partículas de fuerza de velocidad. Otto terminó su discurso antes de volverse hacia el centro de mando que daba a la gran cámara que albergaría al Sol en miniatura. Los asistentes corrieron por la sala de control mientras Alexander y Otto terminaban las secuencias finales. Escuchemos a la gente. Muy bien, Alex, empecemos sincronizando los armónicos, luego encienda los escudos. Todos escuchamos, Otto dando órdenes rápidas y haciendo ajustes finales de último minuto mientras las cosas alrededor del centro de comando se ponían en marcha. Más allá de la sala de control, se podía ver un anillo central de 3 metros y medio de diámetro. Alrededor del anillo central flotaban miles de paneles diseñados para absorber las increíbles cantidades de energía térmica y solar que la nueva estrella produciría cada minuto. El uso de runas, en lugar de tecnología pura, nos permitió crear paneles delgados como una oblea hechos de vibranio, especialmente tratados en una solución creada por el equipo científico. Se podía ver la absorción y conversión de energía en la parte posterior de los paneles de obleas. Este pequeño centro ubicado en la parte posterior del panel de oblea era del tamaño de una pelota de golf. Cada uno de los UPS llevaba su propia unidad de almacenamiento de energía. Esto les permitió atracar y luego volver a orbitar el Sol en miniatura para absorber más energía. Originalmente, quería que cada una de las obleas estuviera conectada por un cable de grafeno, pero nos preocupaba no poder vigilar bien la estrella. La otra preocupación era la dureza del grafeno. Podría enredarse y entonces estaríamos en otro lugar de problemas. Por ahora esta primera estrella funcionaría con mil obleas rodeándola con otras mil ubicadas en muelles para intercambios en caliente. Cuando una oblea fallara, podríamos retirarla y estudiarla para ver qué salió mal y prepararnos para la próxima vez. A lo largo del borde exterior había un giroscopio de ocho anillos. Sí, lo sé, Overkill, pero de ninguna manera quería que mi isla fuera destruida como en la película Spider-Man. El giroscopio se activó cuando un brillo azul cayó sobre el espacio, haciéndonos saber que el escudo de contención se había activado. Pon los actuadores de gravedad en automático. Otto dijo en la sala de mando, disparando comandos. Fue un espectáculo ver cómo el silencio caía sobre el estadio, mientras la gente se sentaba en el borde de sus asientos, observando y esperando que el Dr. Otto tuviera éxito. Ahora, el tritio. Una pequeña bola, de casi menos de una pulgada, cayó del techo perfectamente en el centro de la cámara de reacción, deteniéndose para flotar en el centro exacto, los actuadores de gravedad manteniéndola perfectamente bloqueada en su lugar. Mientras el tritio flotaba en el centro de la cámara, cuatro puntos de energía chocaron contra él, irritando la estructura molecular y haciendo que el tritio cobrara vida. Hubo un zumbido justo antes de que la pequeña bola de tritio creciera exponencialmente en tamaño. La multitud estalló en víctores y aplausos cuando presenciamos el nacimiento de una estrella, un sol artificial en miniatura. Fue surrealista verlo suceder en medio de un estadio. Los condensadores de almacenamiento de energía están aguantando. Alexander, el líder de mi división científica, informó mientras miraba los números en uno de los solo proyectores. Aumentemos la producción en un 25% y luego llévela lentamente al 50%. Lentamente, el sol creció de 12 pulgadas a 3 pies de diámetro y, sin embargo, siguió expandiéndose. Aumenta la estabilización magnética en las zonas 3, 8 y 13. Otto rápidamente ladró cuando el asistente comenzó a apresurarse a seguir su orden. Sosteniendo al 42%. Alexander gritó cuando la estabilización adicional impidió que la estrella en miniatura aumentara más de tamaño. La tensión dentro del estadio era palpable mientras todos esperábamos en ascuas. Vimos como varias erupciones solares sobresalían de la estrella en miniatura. Se activaron aletas solares para controlar mejor los picos magnéticos y de gravedad producidos como su producto. Transcurrieron 30 minutos para morderse las uñas, 30 minutos en los que la producción de energía y el tamaño del nuevo sol se mantuvieron estables y predecibles, antes de que Alexander se volviera hacia el Dr. Otto con una sonrisa en el rostro. Éxito, Dr. Éxito. Todos escuchamos a Alex decir por los altavoces. Rosie, enciende los interruptores, iluminemos esta isla. Otto dijo con gran alegría. Aquí lo tienen, amigos, energía renovable limpia para nuestra nación insular. Oh, ahora que el buen doctor no nos ha llevado por el cielo, creo que es momento de presentar la escuela de golpes duros de Logan. Oh, ¿oyeron sobre la escuela también Misty? Por supuesto, Christy. Estos son los niños que se ofrecieron voluntarios para salir al mundo a rescatar a nuestros compañeros Metas. Entonces, ¿me estás diciendo que quieren enfrentarse a los purificadores y al grupo terrorista asesino que se hace llamar los amigos de la humanidad? El holograma de los laboratorios se cortó cuando la vista de la cámara cambió a una de las entradas al campo. El campo, mientras observábamos de cerca el holograma, había cambiado sin que nadie se diera cuenta. Esta pequeña reunión de Navidad estaba resultando ser un gran momento. Sin prestar atención a los locutores por el momento, vi a las chicas salir primero. Antes de que estas clases fueron juntas, la mayoría de nosotros hemos sido salvados por los ángeles que residieron en esta misma isla. Tienes razón, Misty. Démosles un aplauso a estos ángeles salvadores. Aquí viene el Windwalker, la diosa de la tormenta, la directora de nuestra querida escuela, Tormenta. Vimos como Aurora venía volando sobre el estadio con relámpagos y viento azotando violentamente mientras hacía una gran entrada. Aurora vestía un traje unz completamente negro con un tocado que evitaba que su cabello le tapara los ojos. El traje unz negro era de cuerpo completo con detalles dorados que hacían juego con las bandas que sujetaban su trenza de guerrera. Me alegró ver que se había tomado en serio mi preocupación acerca de que su cabello se agitaba mientras volaba o durante una pelea. Hubo un rugido de relámpagos y truenos cuando Aurora lanzó una ráfaga en el aire con una mano extendida, justo cuando tocó tierra. Ella es silenciosa y mortal. Si la ves, es solo porque te ha permitido vivir. La viuda negra mortal y sexy. Comenzó con ella haciendo una zambullida desde una de las cañoneras, volviéndose invisible cuando saltó. Durante su caída libre, encendió y apagó sus imágenes, lo que provocó que la gente se levantara con pánico mientras aparecía como un fantasma cada vez más cerca del suelo. Un momento estaba en el aire, al siguiente, se había ido, solo para reaparecer más y más cerca del suelo. A unos 20 metros sobre el suelo, Natasha se mantuvo visible antes de hacer una voltereta en el aire para perder impulso y luego realizar un aterrizaje de superhéroe de 3 puntos realmente épico en el último momento. El maldito estadio se volvió loco cuando ella se puso de pie y se pasó el pelo por encima del hombro. Ella es una bomba a la que le gusta su spandex y sus espadas, déjala por si lo que. Hubo un rugido cuando una construcción tipo gato púrpura salió corriendo de la entrada oeste hacia el campo del estadio. Realizó algunos saltos que convirtieron sus construcciones en diferentes variedades de animales antes de subir al escenario con los demás. En el tiempo transcurrido desde que la pusimos a nuestro servicio, nos pusimos en contacto con su hermano mayor, el Capitán Gran Bretaña, que trabajaba para el servicio secreto británico como superhéroe. Cuando se enteró de que teníamos una relación amistosa con el servicio británico, bueno, eso suavizó un poco sus sospechas sobre nosotros. Después de conocer al Capitán Gran Bretaña, entendí por qué se fue de casa, un hombre adulto en spandex no era bueno a la vista. La presentación de Espiral fue la siguiente, pero ya me había girado para hablar con Javier, quien tenía ese maldito brillo de Dumbledore en sus ojos. Era fácil decir que realmente se estaba divirtiendo. Al darme la vuelta, vi a las damas en el escenario saludar a la multitud. Ahora, damas y caballeros, a los que están en ese tipo de cosas, permítanos presentarles al hombre que habían estado esperando. Puede tener un exterior rudo y rudo, pero todos sabemos que tiene un corazón de oro, lo ven. La multitud se volvió positivamente loca por su anuncio. Maldita sea, parece que Logan se mueve. Su entrada fue puro espectáculo. Llamas triples brotaron del suelo a ambos lados de él, al estilo de Westlemania, mientras Logan bajaba con un cigarro encendido en la boca, tan fresco como la nieve fresca. Logan hizo una pausa para soltar un poco de humo y mirar alrededor del estadio, luego levantó una mano en el aire con las tres garras completamente extendidas, antes de subir al escenario para unirse al resto. No sabía que tenía una base de fans tan grande. Hank dijo con una sonrisa mientras todos escuchábamos a la multitud que no había dejado de animar al hombre. Con una risa, respondí con lo único apropiado. Logan es como un padrastro muy querido para muchos de estos niños. Puede que actúe rudo y brusco, pero su naturaleza salvaje es magnética para muchos de estos niños que a menudo tienen una mala vida en el hogar. Respondí mientras me levantaba de mi asiento para tomar un trago. Alejándome de la línea de visión de todos, sentí que era mejor revisar sutilmente algunas de mis notificaciones pendientes. Hubo un ping de alerta de los sistemas de escudo de la isla, lo que indica una pérdida de energía cuando cambiamos a nuestra nueva fuente de energía. No creo que haya sido demasiado egoísta de mi parte que no quisiera que la partícula hipercinética que había creado fuera la principal fuente de energía de la isla. Yo creo que no. Era una sustancia con enormes repercusiones y se manejaba mal, y ya me estaba arrepintiendo de haberla puesto en mi servidor negro. La otra cosa que llamó mi atención fue el satélite que habíamos lanzado alcanzando sus coordenadas designadas en el cinturón de asteroides, lo que nos abriría la puerta a muchas industrias nuevas en el futuro. Sabía que ya teníamos mil millones de dólares en oro y contábamos, pero ese era el valor según los estándares de la Tierra. Lo que era un material valioso en la Tierra podría ser completamente inútil para la comunidad galáctica de razas avanzadas, o viceversa. Con la finalización de ese nuevo módulo satelital, combinado con nuestra propia frecuencia cuántica encriptada, finalmente podríamos tener en nuestras manos el índice material de la comunidad galáctica. Esto no solo nos permitiría conocer la rareza de ciertos materiales, lo común y lo exótico, lo conocido y lo desconocido, pero en última instancia, lo que era valioso para los estándares galácticos. Con solo mirar este índice, nuestra propia tecnología de ciencia de materiales debería avanzar medio milenio, al menos. Dejando ese tema a un lado para más tarde, me di cuenta de que habíamos completado una encuesta de sensores de los desechos dentro de la órbita alrededor del planeta. Lo que vi fue sorprendente e inesperado, por decir lo mínimo, especialmente por la cantidad que flotaba allí arriba que obviamente era artificial. Algo grande había sido destruido en nuestro sistema solar en algún momento del pasado y ni siquiera podía recordar ninguna película o cómic de Marvel que pudiera haber destruido una nave espacial dentro de la exosfera superior. Gruñendo, deslicé esa a un lado y la guardé mientras revisaba la siguiente notificación. Este estaba en el motor de gravedad y el transbordador para vuelos espaciales. Parecería que habíamos combinado grupos rúnicos con un impulso de gravedad moderno y sin fricción. Asintiendo ante eso, envié la orden de construir uno de los transbordadores. Con suerte, podríamos sacarlo para una prueba de manejo en el nuevo año. Después de todo, siempre había mucho que hacer. Hubo más notificaciones sobre la banda inteligente versión 2.0 y algunas sobre las omni herramientas que llegan al departamento de I+. Apartándolos, me di cuenta de que una de las protecciones mágicas pretendía proteger la isla de amenazas mágicas o extradimensionales. Esta era una base rúnica que había enviado a la sección mágica de investigación y desarrollo de mi isla. Por el aspecto de la cosa, habían logrado crear lo que yo quería y la isla se convertiría en la versión de Marvel de Temistira. Eso significaba que solo sería visible para aquellos invitados, mientras que para aquellos que llegaron sin invitación. La isla no solo sería invisible, sino que también crearía una capa de manipulación mental alejándolos. Había mucho más sobre lo que teóricamente haría y protegería la sala, pero lo ojeé todo. No podría esperaré a ver qué planean hacer mis usuarios de magia en ese frente. Sabía que la isla solo estaba ligeramente protegida contra ese tipo de amenazas en este momento, pero lo que habían planeado nos llevaría al siguiente nivel por completo, y estaba emocionado, por decirlo menos. Oh, desviando mi atención de la banda inteligente en mi muñeca, mentalmente volví al tiempo en familia. Mirando a mi alrededor, encontré a Maya flotando junto al vidrio mientras miraba hacia el campo mientras Alfred estaba sentado en el regazo de mi madre. Sonriendo, tomé un ponche de huevo cargado para mi papá antes de tomar el asiento vacío entre ellos. Él es increíble, y me han informado confiablemente que tiene uno de los culos más pellizcables en Spandex. Déntelo, damas y caballeros, por el hombre araña a Amazin. La multitud victorió cuando Peter se lanzó con una onda en el aire. Se formaron construcciones ligeras, lo que le permitió hacer algunos trucos, antes de volver a bajar para aterrizar en el escenario. Me giré hacia un lado para ver la mirada en el rostro de la tía Maya y me reí de la mirada atónita que le estaba dando al tío Ben. Sí, supongo que se dio cuenta de que el pequeño Peter y Pie estaba creciendo. Ella es una campana del sur con un beso más mortal que cualquier rosa con la que puedes encontrarte, déjala, por pícaro. Ana María llegó volando por encima de la multitud, y eso me sorprendió muchísimo. El capitán Marvel no estaba presente para que ella le robara esos poderes, así que no tenía ni idea de cómo diablos lo logró. Eso fue hasta que mi cerebro captó mis pensamientos y me di cuenta de dónde vivíamos. El siguiente es el hombre que te gustaría invitar a una barbacoa, porque es tan fresco como la nieve recién caída, es Iseman. Este era un hombre al que le gustaba presumir, y maldita sea, lo hacía bien. De la entrada este salió volando un gigantesco puente de hielo. Iseman realmente lo arruinó cuando hizo un gran bucle en el aire antes de hacer una ligera llovizna de nieve para todos. Maldita sea, me sentí muy engreído en este momento. Coloso fue el siguiente. Después de él estaba Kitty Pryde, también conocida como Shadowcat. No había nada que pudiera decir porque esto iba mucho mejor de lo que podría haber esperado. Logan se levantó e hizo su discurso de hombre brusco que hizo que Ororo y Nat sonrieran antes de tomar el relevo. Me levanté de mi asiento para pararme junto a la ventana, y sentí que temblaba mientras la gente rugía y pisoteaba. Logan School of Art Knox, pero no hicieron eso. En cambio, apareció una declaración en los holoproyectores para la multitud. Después de que terminó, Nat dio un pequeño discurso y les dijo a los niños cómo podían inscribirse cuando alcanzaran la edad adecuada. Después de esta muestra de genialidad, sabía que muchos iban a poner una aplicación con el uso de sus bandas inteligentes, y eso estaba bien. Necesitábamos variedad en el mundo, metahumanos de todas las formas, tamaños, edades y poderes, peleando la buena batalla. La sensación de la multitud cambió antes de que las cosas cambiaran una vez más cuando redoblaron los tambores, sonó la música y las luces se atenuaron y cambiaron. Había notado la distorsión dimensional cuando el anciano salió del palco real, pero no iba a detenerla porque quería ver lo que había planeado. Hubo un triple golpe de base antes de que apareciera en el centro del campo con luces rodeándola. Su aparición se sintió como si marcara el comienzo de un espectáculo de Kabuki bien coreografiado. De Ancien Tuan comenzó con la creación de abánicos de mandala mágicos de colores brillantes hechos de energía dimensional brillante, abánicos que ella azotaba y enviaba vientos huracanados inofensivos a la multitud. La anciana sonrió cuando varios maestros de las artes místicas se unieron a ella en el escenario en una demostración coordinada de habilidad. Los portales de las ondas se abrieron y el agua y el fuego brotaron de ellos, moviéndose en patrones intrincados en el aire. Maldita sea, sabía cómo montar un espectáculo. El espectáculo continuó por un rato antes de que Ancien Tuan comenzara a girar en círculo con sus fans. Cuando se volvió, cada uno de los maestros desapareció con sus propios estilos extravagantes. Con un último salto, todos vimos al anciano tomar el cielo antes de imitar a un dragón, liberando un aliento de fuego de sus palmas, pies y boca. Las llamas lanzaron ondas de calor abrasador por todo el estadio haciendo que algunos se estremecieran, pero me di cuenta de que ni siquiera dañaba el suelo. El fuego se arremolinó sobre la cabeza de la anciana mientras ella lo bajaba para girar alrededor de su posición en el aire. Vimos atónitos y asombrados como las llamas se dividían con los movimientos de sus manos, antes de sorprendernos a todos con un aplauso lo suficientemente fuerte como para hacer que la mayoría de nosotros con audición sensible nos estremeciéramos. Damas y señores, los maestros de las artes místicas. La multitud se volvió loca una vez más, y maldita sea, esa rara sonrisa en su rostro lo decía todo. Los otros maestros se quitaron las capas y se mostraron mientras hacían una majestuosa reverencia a la multitud. Los maestros a su alrededor se veían diferentes mientras estaban allí sin capas. Era una hembra y tres machos los que la rodeaban. No pude ocultar mi sonrisa mientras los miraba mientras mostraban sus tatuajes al mundo. Los tatuajes habían surgido para resolver la situación del enfoque mágico. Tomé mis pensamientos sobre Fullmetal Alchemist y les permití una mezcla de los tatuajes mágicos Atlantien de D.C. Los tatuajes geométricos que lucían mis magos le mostraron al mundo la viabilidad de mi idea. Una de las cosas que noté sobre la magia en este mundo fue que no ofrecía mucha de la utilidad que encontrarías en un mundo como Harry Potter o World of Warcraft. Otra de las directivas que les di a mis futbolistas fue que resolvieran problemas de la vida real con magia. Se les ocurrieron muchas ideas una vez que tuvieron en sus manos las runas. Con mi gran biblioteca mágica creada y abierta, algunos de los maestros de las artes místicas visitaban la universidad regularmente, ya sea dando clases o simplemente para explorar la biblioteca que yo estaba creando. Demonios, según algunos de los informes que había recibido, mis hechiceros estaban mejorando rápidamente y logrando avances increíbles en la magia. Era similar a un renacimiento mágico e incluso los maestros de las artes místicas más conservadores estaban asombrados por lo que se estaba descubriendo. El anciano pronunció un discurso, luego uno de mis hechiceros pronunció su propio discurso. También hicieron un llamado para aquellos que quisieran aprender y estudiar magia. Una vez que hicieron eso, el estado de ánimo cambió y supe que era mi turno de hablar. El mundo cambió mientras me movía con gracia fluida, pero por supuesto mi velocidad me permitió una gran cantidad de tiempo relativo para revisar algunas cosas. Primero, revisé los pilares rúnicos que estaban colocados en siete puntos alrededor de la isla. Observé el fino trabajo de la división de magos mientras la mezcla de oro y vibranio brillaba positivamente a la luz, y no pude evitar pasar los dedos por su superficie lisa. Habían creado algo que pensé que nunca sería posible, pero cuando tenías acceso a más de 1400 símbolos rúnicos, todo era posible. Teníamos de todo, desde nórdico, griego, romano, azteca hasta babilónico. Demonios, teníamos tantas runas que estaba empezando a decir que las posibilidades eran infinitas. Uno de los problemas que encontramos fue que la magia conocida y los lenguajes rúnicos de este universo estaban mayormente orientados hacia la magia de batalla, y nos tomó un poco de tiempo descubrir el sigilo que quería. Estaba tomando tanto tiempo que sugerí que deberíamos crear nuestro propio sistema mágico. Noté que las runas que estaba tocando aparecían y desaparecían por un momento, y lo tomé como un trabajo bien hecho. Mirando hacia un lado, noté una hoja congelada en una corriente de viento. Estos pilares eran geniales, una de las cosas que hicieron fue sacar la isla ligeramente de la dimensión nativa, al mismo tiempo que creaban un manto de invisibilidad. Quería que fuera una mezcla de lo que cubre la isla de las Amazonas, de Mistirá y ese maldito encanto de Fidelius en Harry Potter que aún confunde a mi gente. Sabía que había una capa de algún tipo sobre Temistirá, pero no tenía ni idea de cómo funcionaba. Este, por su parte, colocó una cúpula sobre toda la isla que sólo permitía el ingreso de aquellos con pulseras inteligentes. Si no tuviera las bandas o no tuviera acceso a la isla con el transporte adecuado y en ciertos puntos de entrada designados, entonces no habría isla. Las protecciones también trabajaban para confundir la mente, permitiendo que las personas pasarán volando o navegando sin darse cuenta de que estaban allí. También nos protegió de la detección por satélites y todas las formas de sistemas de escáneo, incluso los basados en magia. Sabían lo que quería y maldita sea, lo entregaron. Con un pequeño empujón, salté en el aire para mi pequeña actuación. Un relámpago fluyó a mi alrededor mientras hacía que las nupes de arriba se oscurecieran a un negro amenazador. Todo a mi alrededor brillaba como un dragón formado por mi voluntad. Seguí bombeando más y más de mi poder al dragón mientras sostenía la imagen firmemente en mi mente. No pude obtener el Shenron real, pero no había nada en el libro de jugadas que dijera que no podía crear el mío propio. Más y más relámpagos fluían mientras lo forzaba a tomar la forma que quería con sólo mi voluntad y mi imaginación. La estática creció en un crescendo a punto de estallar antes de dejar que el poder hablara por mí. El rugido que soltó el dragón fue algo que sentí muy dentro de mis huesos. La cabeza del dragón era grande e imponente, los ojos resplandecían en un azul celeste profundo. Maldición, esto no era sólo una demostración de poder, también era una demostración de cuán hábilmente podía manejar tal poder. Todos retrocedieron cuando la cabeza del dragón descendió a unos diez pies del suelo antes de que el dragón rugiera una vez más. El suelo se elevó hasta la barbilla del dragón antes de que yo pisara su corona con pasos medidos y controlados. Al mirarla sólo proyecciones, noté que mis ojos brillaban con la misma chispa de poder que llevaba el dragón. El dragón y yo compartimos un asentimiento antes de que se lanzara de nuevo al aire una vez más. El dragón dio la vuelta antes de hacer algo más atrevido. Todos se sentaron en ascuas y esperaron con la respiración contenida mientras daba vueltas una vez, luego dos veces, luego en el último giro, su atención se centró en mí. Rugió y cargó y yo me mantuve firme y le devolví el rugido. A medida que el dragón se acercaba, permití que mi tamaño aumentara y lo enfrenté de frente. Cuando el dragón chocó contra mi pecho, tenía los brazos extendidos y lo absorbí todo dentro de mi cuerpo. Había sido creado con mi poder después de todo. Maldita sea, me sentí como si acabara de beber un espresso triple. El gran hombre mismo, el que pone todo esto junto, Benjamín Black, tu rey, el dios de la velocidad. La estática se disipó en el aire mientras extendía los brazos. El crepitar de las energías que usé se desvaneció, y la multitud se volvió loca. Sostuve un puño en el aire mientras lo absorbía todo. Maldición, me sentía bien. Mirando hacia arriba, vi los rostros de mi familia a través de la mampara de cristal del palco real. Me di cuenta de que Javier estaba teniendo gatitos por mi pequeña demostración de poder. Si quisiera, Jim podría hacer mucho más para presumir y si Ororo tuviera un poco más de imaginación y flexibilidad en el uso de su poder, probablemente podría replicar mucho de lo que acababa de hacer. Los vítores continuaron durante bastante tiempo antes de que extendiera mi mano para calmarlos. Gracias por esa presentación, Misty. Me reí grandilocuentemente. De nada, jefe. Miren a todos ustedes, gente hermosa, mis compañeros metahumanos. Rugí una vez más a la multitud. Solo quiero decir que estoy muy orgulloso de cómo han resultado nuestras pequeñas celebraciones, y espero que les haya dado algo en qué pensar, tal vez incluso una forma de retribuir y ayudar a sus compañeros metahumanos. Nuestra isla es hermosa y estamos mejorando y prosperando constantemente como una nación incipiente, pero aún tenemos mucho por hacer. Hubo más víctores. Ahora todos sabemos que el año nuevo se acerca rápidamente y lo que significa esa fecha para nuestra isla. Dije en voz alta por los altavoces. Todos estamos seguros, podemos vivir nuestras vidas aquí en la isla libremente, como metahumanos orgullosos. Pero ese no es el caso allá afuera, allá en el mundo. Un mundo cruel que a menudo no reconoce nuestro derecho a existir. Fuera allá muchos de nuestros hermanos y hermanas aún anhelan ser aceptados, por una vida mejor. Allá afuera, nuestros hermanos y hermanas aún enfrentan desigualdad y persecución y amenazas constantes a sus propias vidas. Pero buscamos cambiar eso. Con la llegada del nuevo año en que esta isla se abrirá a la inmigración, y haré un llamado abierto a todos los metahumanos, en todo el mundo, que anhelan desesperadamente una vida mejor para ellos y sus familias. Más rugidos y vítores me saludaron desde la multitud. Ahora, muchos de ustedes me han pedido que nombre esta isla, que nombre esta casa que hemos construido. Para otorgarles a ustedes y a nuestra gente una identidad. Como les dirían nuestros practicantes mágicos, hay poder en un nombre. Así que esta noche compartir con ustedes el nombre de la isla. Yo era rimbombante, y a la multitud le encantaba. Presentamos 23 nombres y les dimos a todos un mes para votar sus bandas inteligentes por su elección. Finalmente ha llegado el momento de revelar el nombre que eligieron para nuestra isla, más rugidos de la multitud cuando cambiaron los holoproyectores. Los nombres destellaron mientras todo se realineaba, y obtuvimos un ganador. Desde este día en adelante, este hogar y santuario que hemos construido se conocerá como Pandora. Fin del capítulo.